Nosotros derrotamos a los violentos. En Ecuador ellos no volverán. Por eso lo que diga cualquier lideresa o líder de este país en contra de los miembros de la Comisión de Fiscalización nos tiene sin cuidado. Queremos decirle a esa lideresa o a esas lideresas colombianas que amenazan con acciones penales en nuestra contra o en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización que por favor consigan buenos abogados porque tienen que ir a enfrentar a la Fiscalía General del Estado que acaba de abrir una indagación previa por peculado en contra de Rafael Correa y cerca de 100 malos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos en la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Así es que señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que se vaya a defender en Ecuador. La señora ha dicho acá en la revista Semana que ella jamás ha viajado en aviones de Alex Saab o Álvaro Pulido, que ella no conocía a Alex Saab, es más. Aquí está la prueba y le hemos entregado documentos certificados entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la Dirección de Aviación Civil, donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados. Este es uno de ellos. En un avión de matrícula americana, ella ingresa a Ecuador el 8 de julio del año 2013, justo cuando la empresa Fondo Global de Construcción tenía problemas ya con la Fiscalía de Ecuador. ¿Quiénes ingresan? Córdoba Ruiz Piedad, Castro Córdoba Camilo Andrés, Saab Morán Alex Naim, piloto del avión David Baraco, un exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, matrícula del avión americana N72LJ. Este avión fue investigado por la justicia americana por operaciones de narcotráfico y este mismo avión, el año 2020, es retenido en Estados Unidos con otra matrícula, con matrícula venezolana, con un cargamento de armas. Piedad Córdoba no puede negar que ella ingresó en un avión privado de propiedad de Alex Saab con Alex Saab a Ecuador. Y aquí estamos entregando toda la información de decenas de vuelos de Alex Saab, Álvaro Pulido, Jaime Sánchez, Luis Sánchez a Ecuador y a otros países. Y toda la información. Son más de 10.000 fojas que acompañan este documento que formalmente voy a hacer la entrega al señor presidente Iván Duque. Dicen que la carpeta no, pero bueno. Gracias.